Desaboyal, qué verde mi valle, desaboyal, remanso de tierra, remanso de paz, camino de albero mojado, albores del alba, mi alma vaga en su campo, lleno de armonía, clara es mi amada, luz, luz quiere verme como yo a ella, cielo cubierto, luz verrizadas en cielo, qué verde mi valle, valle de armonía, clara mañana, son tus ojos que vienen en plena mañana, tras luz del sol, quiere abrirse poco a poco, entre las nubes, cubierta de amor, amor verde, qué verde está mi valle, valle, valle florido, en este campo sagrado. Qué verde mi valle, desaboyal, remanso de tierra, camino de albero, árboles del alba, mi alma vaga en su campo, lleno, lleno de armonía.